Reña hay que pagar renta, me voy a comentar una locura Yo no sé qué voy a hacer, pero tengo que salir de esto Wow, wow Tengo un palomo bien ubicado, el viernes es el negocio y ya tengo lo mío mangao Y en esta vuelta hay como 7 millones, ya bajé pa' la frontera, ya traje dos cañones El tipo escarbo parece que ha matado, porque abajo de los izquierdos tiene lágrimas tatuado Tiene un primo campesino bien armado, pero una de mis mujeres ese día lo tendrá ubicado El plan entero en mi mente he trazado, ya no hay vuelta atrás, todos los pasos están analizados ¿Y a qué hora es? Es a las 12 de la noche y no llame en la 27, por eso es que vamos en coche Tengo un carro robado y te quiero en el guía, por mí no te preocupes, tú sabes que yo hay bujía La vida es suerte y me la voy a jugar, pero muerto millonario es que vamos a acabar así que El problema es buscar dinero, el problema es el negocio del dinero El problema es el negocio del dinero, el problema es el negocio del dinero El problema es el negocio del dinero, el problema es el negocio del dinero Ya son las 11 y estamos en el carro, y yo me he fumado como 3 cajes de cigarro No dirigimos al sitio indicado, los carros de ellos están ahí, parcate del otro lado Dile a mi mujer, por si no regreso, que yo tenía un tro de lío y no aguanté el proceso yo Y a mi mamá, por favor, dale un beso y dile que yo quería regalarle un par de besos Y me desmonto con las 9, eso va, directo al objetivo y sin mirar para atrás Me paro frente al bar y entro despacio, tú sabes, medio monca contando cada paso Camino al paso, contando mis pasos, está en el mostrador y solo lo acompaña un vaso Está asustado, se ha dado como tres fuetazos, y pa' amarrarlo en los bolsillos yo hasta tengo un lazo El programa no es tan litero, el programa es del reloj del primero Cómo corres de canción, burro pelo, y aparecen que no hay un pelo Me le paro atrás y agarro el pintolón, con la mano adentro del jack y se la pongo en un riñón Entrégame el dinero y sin discutir, no me haga bulto si no te quiere morir Y ten cuidado si me mira a la cara, cualquier gesto que haga una bala se dispara Se paro y caminaba nervioso y yo pagué la cuenta, le di una milonga mozo Salimos del lugar, ahí es que viene la desgracia mía El que me manejaba, ese palomo era policía Se armó un tiroteo, despejé del hospital, lleno de aparatos me iban a operar Con lo que escuché, comencé a llorar, yo rodeado de cristianos no paraban de orar Y ahí vi a mi tía que había dicho con amor, que si no me arrepentía Dios me trae con dolor El programa no es tan litero, el programa es del reloj del primero Cómo corres de canción, burro pelo, y aparecen que no hay un pelo El programa no es tan litero, el programa es del reloj del primero Cómo corres de canción, burro pelo, y aparecen que no hay un pelo Raíz de todo mal, es el amor al dinero Vanidades, vanidades, dijo el predicador No pongas tu corazón en las riquezas, porque son inciertas Hoy están, pero mañana no No pongas tu corazón